Hasta la Intendencia llegó parte del equipo de arquitectos que diseñaron el Centro Antártico Internacional. En reunión con el Intendente Jorge Flíguez, le entregaron los resultados de los primeros estudios del anteproyecto. Tenemos programado preliminarmente iniciar a entrar a estudios de mecánica de suelo y sondaje la próxima semana, pero todavía está en evaluación por estudios de algunas metodologías que tenemos que aprobar como Ministerio de Obras Públicas. Según el Intendente Jorge Flíguez, el informe que presentó el equipo de arquitectos fue satisfactorio. El proyecto de diseño debiese estar listo a fin de año. Nosotros estamos en este minuto contratados para terminar la consultoría a fines de noviembre y después en el fondo es el MOP el que tiene que establecer cuáles son los plazos de estudios, de licitación y de inicio de la construcción. Nosotros por ahora tenemos contratada la consultoría de diseño que termina a fin de este año. El Centro Antártico Internacional será un edificio que tendrá cerca de 18.000 metros cuadrados, con una inversión preaprobada de 35.000 millones de pesos. Se espera que con este proyecto Magallanes se transforme en un referente para el estudio de ciencias antárticas en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!